Entonces, tenemos este mapa hecho por ErrorMax Ay, mirá, está en el chat, mamá soy famoso Vamos a ver si puedo pasarme la ronda 6, parece que sí, perfecto Bien, ahora no debería tener problemas Somos habilidad ahora Ay, ahí pifió Tenemos 700 en ronda 12 Por ahí alcanzamos para comprar el... Bien, con esto deberíamos poder pasarnos la ronda 14 y 15 Y después comprar el helicóptero Porque eso sería lo ideal Una vez que compre el helicóptero, te lo juro, ya está pasado Ronda 14 nos la pasamos Wow, eso estuvo mal, eh Quincy Nunca vi a Quincerar tanto, de verdad, eh Bien Dale, man, me niego a usarte, monodardo No lo puedo creer Los globos amarillos espaciados, ese es el problema Aunque si hay un globo amarillo al lado de otro globo, no pasa nada Pero el problema justamente es que hay un globo amarillo solo A ver, ahora Bien Ven, miren eso Hay un globo amarillo al lado de otros globos Y no pasa nada Bien, ahora Tenemos que usar la habilidad rápidamente Así ganamos dinero para el heli Lo colocamos y defendemos esto Perfecto, tenemos el heli Ronda 15, finalmente Let's go Bien, ahora esto es GG Partido ¿No me creen? Yo tampoco me creo a mi hijo Vamos a dejar el heli por acá Más o menos Cuatro y dardos Y después, en vez de persecución Que todavía no necesitamos Vamos a comprar la arma de abajo Disparo rápido y toda esa cosa Ronda 24, no tenemos problemas Porque Quincy detecta los gonflados Y después no tenemos nada más Porque lo que vamos a hacer ahora es A ver, puedo hacer dos cosas Primero puedo comprar Para la ronda 28, ¿no? Porque vienen globos pesados Vienen globos pesados Así que puedo comprar El francotirado en fuerte O le puedo dar mezcla acídica A esto y ya Le damos mezcla acídica a Lely Y que Lely se encargue Y listo Ahí va Ataque, ataque Ataque en línea Que ataque en línea Repartí, mezcla Ahí está, perfecto De hecho voy a comprar ya persecución Para que Lely se maneje No creo que el mapa sea como Muy... ¿Cómo decirlo? Como que haya muchas curvas Balas Y quiebres Para que Lely no funcione Vamos a comprar Este inmolante intenso Esto así Y pociones perecederas Si bien están nerfeadas Las pociones perecederas Con la mezcla acídica No pasa nada Y ahora lo que voy a comprar Es empujón de moda Y listo Vamos a poner inicio automático Acá Quincy debería defender Pero ya saben que pasa Con los globos amarillos, ¿no? Así que me parece Que voy a comprar esto en fuerte Voy a comprar eso Así revienta los globos gonflados Después de todas formas Mejoraré El francotirador En la rama arriba Ahora lo que va a tocar Es probablemente Comprar Una aldea Estaba pensando en una aldea Vamos a usar la habilidad De Quincy acá Así matamos todos esos globos Camuflados Una aldea Que potencia todo Y nos olvidamos De los problemas, ¿no? O podemos comprar Estimolante intenso Para que el helicóptero Haga más daño Yo creo que es lo que voy a hacer Bien, entonces tenemos eso La ronda 40 Lógicamente nos la pasamos Porque tenemos Esta mejora que No deja de avanzar a la nave Entonces nada No tenemos ningún tipo de problema ¿Qué pasa ahora? ¿Y por qué esta mejora de esta rota? Porque ya tenemos una tier 3, ¿no? Que nos revienta los MOAPs Tenemos el alquimista Bufeando esta cosa Y después de la ronda 40 Tenemos una cantidad de dinero brutal Como veis ya tenemos 4.000 de dinero O hacemos esto Es cierto, tenemos que darle Detección de globos Camuflados al Lely Ya que compramos la aldea Vamos a comprarle velocidad de ataque A todo esto Casi pierdo ahí, ¿eh? No pasa nada Me salvó el francotirador este Que estaba en fuerte Que le sacó un montón de capas A los globos arcoíris Bueno, pero ahora en ronda 45 A ronda 49 Vamos a poder comprar Defensor Comanche Y Defensor Comanche Comanche está roto Porque después de Defensor Comanche Tenemos como 10-15 rondas libres O 20 rondas libres En las que no tenemos que hacer nada Y después compramos la tier 5 Y la tier 5 está rota también Entonces, yo creo que El problema de la rama esta Es que toda la rama esa Está fuerte Porque todo escala muy bien Tenés una mejora de 3.000 Una mejora de 9.000 Y después una mejora de 35.000 Eso es lo que yo veo Defensor Comanche Los Lelys chiquitos Son los que hacen daño en general Y ya tenemos 3.000 de dinero Esta mejora vale 34 34.560 Ni me parece tan cara No me parece carísima la mejora Para mí está bastante fuerte Debería valer 40.000 para mí Pero vale 34 ¿Cómo que 40k? Para mí sí Debería valer 40k Porque está rotísimo Les muestro Les muestro Vamos a mostrar exactamente Qué pasa O debería valer Lo mismo Pero debería estar menos rota Que lo que vale No les des ni idea Ni Jack Kiwi No, no te preocupes Igual ellos van Y bufean esta cosa En la próxima actualización No pasa nada O sea, miren Ustedes entienden que Yo no estoy haciendo nada No, ahora no Simplemente No estoy haciendo nada Y voy 40 Desde la ronda 40 No hice nada O desde que puse el helicóptero En automático No hice nada O sea, vengo 20 rondas En automático Ya tenemos 20.000 Les hago una pregunta ¿Ustedes creen que Este helicóptero defiende La ronda 63? No lo hace ¿No? ¿Ya lo comprobé? Solo no Claro, bueno Es cierto Hay que ver solo O acompañado Esa es la cosa Pero yo voy a probar una táctica Estamos en ronda 61 Y ustedes saben Cómo funcionan los helis chiquitos ¿No? Cuanto más se acercan los globos Más helicópteros vienen ¿Qué pasa si Dejamos acercar a las naves Y generamos Los tres helis? ¿Qué pasaría entonces? Para la siguiente ronda Bien, estamos haciendo eso Estamos dejando el MOAB La nave No se generan los helis ¿Ustedes vieron eso? No se generan los helis ¿Por qué? Bueno, no pasa nada Vamos a ver Ronda 63 chicos Viene un heli Vienen dos helis Vienen tres helis No necesito las habilidades Por cierto Apuntamos bien con el heli Puedo usar la tormenta de flechas En cualquier momento Igual Lo voy a usar Ahí necesitaba La tormenta de flechas Porque los helis 100% No estaban recargados Ahí va Ahí aparecen Ahí se les da por aparecer Sí, sí Moría Moría 100% Tenía que usarla Pero bueno Se pasó dos rondas En teoría puede Con buen RNG De los helis Y ahora vamos a comprar Comandante Comanche Ya tenemos la plata Ronda 65 chicos 66 perdón Modas reforzadas Nada Listo Bueno Tenemos Mejora de 35.000 Ronda 63 Tuvimos que prestarle atención No tengo mucho que hacer Ahora mismo ¿Cuáles son las tres mejores Sinergias de torres? Y que hay pocas A mí me gusta Esili con Negromante Pero No es popular Porque Nadie sabe usar Esili Pero si lo piensan Coordinan bien Porque le da perforación Extra al Negromante Y después Esili te rompe los modas Tipo yo tengo un video de eso Yo tengo un video en su momento En el que me paso solamente Un Chims con Magos Negromantes O sea Ese video tienen que verlo Ese es uno de mis mayores logros Después La otra sinergia Me gusta Los druidas La mejor sinergia Tiene que ser los druidas Y ya Y después no hay muchas más sinergias ¿De qué me estoy perdiendo? La del barco La del barco Barco avión Ok no Una de las mejores sinergias Es brickel con submarinos Para mí la mejor sinergia ahora Es brickel con submarinos Se las recomiendo que la prueben Submarino a la rama de abajo Con más submarinos Y brickel Mejor 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 sinergia Porque encima En el nivel 11 Tiene un buff oculto Brickel Que le da perforación A los globos acuáticos ¿Globos acuáticos? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Bueno no sé qué dije Bueno tenemos Estamos en la ronda 79 Chicos No me doy ni cuenta No me doy ni cuenta Hablando se me pasa Se me pasa el tiempo Ya tenemos ahorrados 30.000 ¿Qué pueden hacer con estos 30.000? Lo que quieran Pero vamos a seguir Porque miren que los globos No están pasando Ni siquiera Como Ni siquiera un tercio del mapa Y lo peor de todo Es que parece que esta mejora Se le da bien Contra los globos Cerámicos De la ronda 81 en adelante Que tienen más vida No sé si saben Pero tienen más vida Porque aparentemente Hay muchos proyectiles Entonces se ropen rápido Tenemos los helis chiquitos Que tienen como 4 proyectiles creo Para la ronda 100 Tendrá suficiente dinero Para el dam Ey podría comprar el dam Es cierto Mi ronda 87 60.000 de dinero Ronda 88 62.000 de dinero 65 Ven y acá tenemos que hacer algo ¿Ok? Bueno pero Como ven Ahorramos 65.000 de dinero En un chimps Con esta mejora No creo que Haya hecho mucho esfuerzo Y a diferencia de otras mejoras Es una mejora que tiene tanto daño Ay casi 6666 Miren eso Hubiese estado re piola ¿Qué hice mal? Puedo comprar una dejan permanente Es una absurda locura Comprar una dejan permanente Solo por una mejora Entonces nada Ronda 90 Es importante comprar Agencia de inteligencia moneril Porque ahora tenemos Los DDTs ¿No? Lógicamente Y tenemos que hacer daño Los DDTs Así que tenemos que invertir Un poco ahí No pasa nada Seguimos con las rondas Acá lo que me van a joder Son los globos estos ¿No? Probablemente Los globos esos cerámicos Que tanquearon Los globos espaciados Pero Nos lo pasamos Seguimos bien Acá Queen se ayuda un poco Excelente Ronda 92 También va a ser un problema Ya podemos empezar A colocar cosas Sí, sí Ya podemos empezar A colocar cosas para asegurar Por ejemplo Mi querido pegamento 0-2-4 Que stunea mobs Como ven Que está rotísimo Podría comprar otro alquimista Para el eli también Nunca está de más No, ¿Cómo que ataca Le da el francotirador? Dale man Bien, vamos a aprovechar esto Y vamos a comprar Stuneo Así stuneamos a las naves Pero man Dale, déjate joder Mira ese alquimista No llega el francotirador No te creo No hay chance Pegamento 0-2-5 renta Yo creo que no Yo creo que con dos pegamentos 0-2-4 estoy igual Me voy a comprar un ninja también Ninja de sabotaje Y con el resto de la plata Podría comprarme un eli Un submarino Centramos la estrategia En base a esta cosa Liquidamos también El bad con este misil Y estamos listos Ya estamos perfectos Insisto, no estoy haciendo mucho Quincy se va a subir A nivel máximo ahora En cualquier momento Quincy hace mucho daño A nivel máximo Pero bueno La gente decide negarlo Porque piensa que Quincy ZZZZ Pero fuera bromas Quincy hace mucho daño Vamos a tirar el sabotaje Por las dudas Andan 97 Podemos tirar un misil acá Y sacarnos un som de encima Para acelerar el trámite Vamos a ronda 98 Contra el eli ¿Qué creen que pasa? Uh bien Acá yo voy a Voy a manejar yo el eli Porque ¿Saben qué pasa? Un recorrido innecesario Nada que ver Le estoy teniendo bastante miedo La verdad, eh Ok Un segundo Vamos a tirar sabotaje Vamos a tirar la habilidad De Quincy Si, hay un montón de los Si, si, si Eran necesarias las habilidades Ok Shish No pasa nada Faltaba un mortero Si, faltaba Podría haber comprado el mortero No pasa nada ¿Te da para el hielo 520? Si Si, si me da Estamos bien Estamos bien No pasa nada Chicos, también miren Estoy flexiando También Tengo 40 mil 40 mil de dinero ahorrado ¿Qué tanto daño le hace? Si, si el bad Lo mato En el rango de Quincy Entonces no voy a usar La habilidad de submarino Parece que no Voy a tener que usar La habilidad de submarino Simplemente para asegurar Aunque estaría fiel A flexiar acá, ¿no? No, lo voy a usar ahora Shish Tenía la habilidad Del sabotaje Para usar Pero ahí está 1.700.000 pops Mejora muy fuerte Me sobraron 43 mil Ustedes pueden hacer Lo que quieran con esa plata Y antes me había ahorrado 66 mil O sea, eso es Eso es una locura No, lo voy a usar No, lo voy a usar